El Jueves de Sorteo El Jueves de Sorteo El Jueves de Sorteo se sentía que se quedaran que iban a jugar En realidad los chicos están todos bien tienen un buen equipo y contienen todos mis jugadores pero el Jueves de Sorteo no voy a ganar nada hasta el Jueves de Sorteo el Jueves de Sorteo el Jueves de Sorteo y todos los jugadores de todo tipo Jueves de Sorteo así que les quiero agregar pienso un poquito y no va a ser tan fácil Bueno, el Salvador estoy bastante informado ha sido la carrera de Jueves de Sorteo y también ha sido en el último año conozco bastante que son los momentos no los he visto a jugar nunca a los chicos los chicos tienen más jóvenes que yo que no se han visto a jugar nunca pero jugadores nuestros ya los han enfrentado y tienen idea de cómo juegan y más o menos el nivel que tienen así que con información que tengo yo más lo que me importan los jugadores y más lo que los voy a ver jugando un poco obviamente quiero simplemente agradecer primeramente a la Federación de Tenis por haber encontrado a mi persona estoy muy contento de estar en este carro y con muchas ganas de mi grupo de ganar y agradecer también de manera especial a Cusqueña a Pablo Fernández al grupo y a toda la gente cusqueña que siempre apoyan al tenis es un ejemplo en realidad para las demás empresas para que inviten y apoyen también el deporte bueno estamos trabajando fuerte con los chicos con muchos chicos tengo un equipo comprometido con muchas ganas y esperemos pues que la semana que viene podamos ganar esa es la meta estamos trabajando bien así que cualquier pregunta específica la pueden hacer después pero lo que les puedo transmitir es que estamos contentos estamos trabajando fuerte con trabajos largos físicamente todos chicos muy bien y con muchas ganas de trabajar y de sacar adelante el nombre de Perú y poder ganar el siguiente fin de semana así que muchas gracias a todos